Bueno, siempre las victorias son siempre muy importantes porque te dan una confianza para seguir trabajando, para ganar todavía más seguridad a la hora de jugar y especialmente porque hay muchos chicos que necesitan estas experiencias para sentirse identificados con la selección y con lo lindo que es ganar un partido con la selección. Así que de cara a lo que significa para estos chicos, para los que están empezando a formarse en la selección, no tiene precio y la verdad es que estamos súper orgullosos de la forma en que han trabajado este partido y la actitud y la forma de comportamiento desde las concentraciones hasta el partido. Sí, yo creo que todos los goles son lindos y son importantes y tienen ahora una connotación un poco histórica por el momento de mi carrera y por los partidos que hice con la selección. Tuvimos un poco la pelota, el segundo gol fue una linda jugada que hicieron, así que bueno, estamos creciendo a poco, entendiendo un poco también lo que lo que el profe por ahí nos trata de decir para poder plasmarlo dentro de la cancha.